Ahí están los chamos Y ahora vamos a recordar Buena Paola Madrecita te acuerdas como la lluvia Sin embargo la ingrata se fue para siempre Anoche he soñado que ya volví a mi lado Mi soco soy la grimea porque no dormí No llenes más la querida que aumenta mis penas Pásame la guitarra que quiero cantar Sirve una copa de vino que un sentimiento Invade el alma voy a recordar Nunca volvió Nunca volvió Nunca volvió Y seguimos Con sabor y rico Con tu grupo sendero Y ahora Y vamos a mover la cintura Ves chicas Popo 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 Eso Vamos chicas vamos a bailar el día de hoy en este niño automático Feliz cumpleaños amigos Ricardo Felicidades Me quedo Lo automático número 30 Hoy me quedo No puede Cambia tu vida No puede con su genio Cambia tu vida No se puede 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 No llenes más la querida que aumenta mis penas Pásame la guitarra que quiero cantar Cierro una copa de vino que un sentimiento Mi padre el alma voy a recordar Nunca volvió Nunca volvió Nunca volvió No se puede